...con un mundo enorme de pertenecer al norte del país. Si habíamos pensado juntos, camino para formar esta realidad con el sol. El lugar tiene más que merecido, y el lugar que hoy lo vamos a poner en el que estamos con colorado para que sea el único que tiene que tener el mundo. Pero tenemos una campaña grande en el norte. En ese norte, a veces son mirados, porque tenemos dos países que necesitan una ciudad de los negros y otro norte de los negros. Seguramente cuando se arrastra a la ciudad de las mismas justitudes, la misma que comparte Pedro, para transformar este señor desde el lugar. Que nunca menos con el presidente, con la misma presidenta, como con Piño, se lo vamos a lograr. Con esa esperanza y con la esperanza de que el partido bueno sea el gobierno, este gusto acercar con ustedes. Departamento de Riviera. David Elguera, de Paisandú. Señor, usted no tiene el presente. ¿Puede hacer el Estado? ¿Me contaron? No, nosotros no podríamos, de acuerdo que nos cobran. No tiene el presente porque no se lo logró. ¿Puede hacer uso la palabra? ¿Sí? Quiero votar. Está registrado, señor. Bien, Paisandú y me registré hoy o mañana, a primera hora. Perdón, resuelva. No, a primera hora. ¿Usted se ha registrado en la mesa de la Corte Electoral, le dio una tarjeta roja? Sí. Lo digo acá. No, no, no. Acá no está. No, 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 no. No sé. No se ve lo mucho de la tarjeta, no, no. ¿La tarjeta colorada la tiene? Sí. 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 Tengo la que aprovechar. Mira. Ahora, pero es un error de ustedes. ¿Se me registró? ¿Se me registró? ¿Se me registró? ¿Se me registró? No, no sé si se me registró. ¿Se me registró? Por favor, se me ha notado. Se me ha notado. Bueno, este, ¿seguimos entonces? Rivera.